La verdad es que el acto es un acto que tiene muchísimo encanto, sin duda las mascotas representan una ilusión permanente para las familias y convivir con ellas representa un compromiso y mucha responsabilidad para poderlas tener en las mejores condiciones y ver este día con tanta gente, con la pasión que vive, la convivencia con las mascotas es un auténtico placer. La verdad es que está Tango muy excitado, está como loco, le ha gustado el circuito de Agility y vuelve otra vez para allá, es muy buena iniciativa, es muy buena iniciativa el que quiera y pueda bendecir a sus mascotas y me parece, aparte del hecho en sí, la idea, el proyecto no abandones. En nuestro centro de adopción y protección animal a lo largo del año pasan muchísimos animales y sin duda animamos a todos los vecinos de Leganés a que si les apetece puedan pasar por allí y que puedan adoptar una mascota porque desde luego es un ejercicio que llena, llena muchísimo. El centro es sensacional, gracias a Dios tenemos poquitos animales pero nos gustaría que no hubiera ninguno, que no hubiera ninguno. El mensaje es ese, un animal te da tanto porque tienes que abandonarlo y si quieres un animal, adóptalo, adóptalo. Para que la Junta de Conrolla tenemos una entrega de 1.000 euros, 500 euros cada uno a la Asociación de Mascoteros Solidarios. ¿Vale? ¿Vale? Por favor. Es la idea. No abandones. Adopta.